¿Qué es la arte de la escultura? Vamos a presentarte a los vecinos. ¿Tu nombre? Soy Claudia Estallo y bueno, soy artista plástica de Itusengol. Fenomenal. Ser artista plástico de Itusengol representa que hay un montonazo de gente que lamentablemente mediáticamente no conocemos, pero que tienen exposiciones de primerísimo nivel. Acá estamos viendo una parte, pero vos venís trabajando también del arte público, se podría decir. Sí, sí, me interesa bastante. Me interesa que haya una interrelación con las personas. Y bueno, me interesa que toda esa sensibilidad que hay se pueda un poco manifestar o compartir también. ¿No es cierto? Mirá, el otro día, por ejemplo, yo me desconfuse antes de la muestra. Un chico que es el que me ayuda a hacer el jardín, le pedí por favor que me ayude a pintar los pedestales. Y él agarró y me acarició las piedras y me pregunta, me dice, señora, esas son las mismas piedras que yo borro en el jardín. ¿Cómo hizo? Para que queden así de suaves. Y bueno, él, digamos, por ahí no tuvo la posibilidad, pero tiene en su corazón la posibilidad de aparecer la obra de arte. Es decir que la sensibilidad y la estética es común a todos. Fenomenal. Y me parece muy importante que llegue a todos. Por eso me interesa mucho la arte. Acá se da una cosa muy linda que es también la de poder compartir, en este caso, dos artistas. Uno a través de la pintura, la otra a través de la escultura, ¿no? Y yo creo que hay mucha más gente preparada a recibir esto de lo que se cree. No sé vos que estás en el medio. Yo estoy segura y también lo veo diariamente en la escuela con mis chicos. Yo soy maestra de primario, de secundario y profesor en la universidad. Pero te puedo decir que en todos los niveles la gente está, digamos, ávida de arte, de sensibilidad, de expresión. Pienso que sí. Es lo que estamos dando el cambio. El arte es el primer paso a una revolución en serio, ¿no? Y en definitiva es eso. Y yo lo que le digo a los chicos siempre es que yo creo que... Y te digo por el tema de trabajar todos los días en el arte, ¿no? No hay nadie más inmerso en la sociedad que un artista. Aunque uno piense que el artista está volando, nunca puede ser ajenos. Si vos analizás los artistas, por ahí, el que vivió en la era del plástico, trabaja con el plástico. El que vivió en la era de la fundición, con la fundición. El que vivió una cosa política, seguro que la va a traducir. Y no hay nadie más que esté aquí y ahora, más que el artista. Sin lugar a dudas. Y eso es, para mí, maravilloso. Yo te felicito por las obras y también por el pensamiento. Y más que nada por ser docente. Porque eso es una ventaja que tenemos para ir conformando, entregando esa pizca de arte a todos los que están educándose. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Gracias.